Hola, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy voy a realizar la guía de uno de los campeones más queridos y más poderosos del juego. Estoy hablando de Jax, el maestro de las armas. Bien, antes de empezar con esta guía, vamos a hablar un poco de mí. Yo soy un jugador de diamante, yo soy y he... bueno, soy, he sido un manta con Jax. Yo con Jax he sido un jugador malísimo, he sido un jugador que ha fallado inconmensurables veces. Un jugador que ha tenido a Jax, por decirlo de una manera, en el zapato, dándole a la gata durante muchísimo tiempo. Ha sido un campeón con el que yo no me inicié, no me atraía para nada a Jax. Pero, recientemente, debido a lo poderoso que está, he decidido jugarlo, me ha dado buenos resultados. Y además, como yo tengo la mala costumbre de que cuando algo se me resiste, lo tengo que analizar hasta dominarlo. Pues, he llegado a la conclusión de que ya estoy lo bastante capacitado para hacer una guía de Jax. Bien, dicho esto, ¿qué es Jax? Vale, Jax en el juego es el mejor duelista que hay. En uno contra uno, le puede a todos. A todos los demás campeones de Lionel Legend, ni uno solo es capaz de vencer a Jax. Por su kit, sus habilidades, etc. Ni uno solo. Esto lo convierte en un campeón muy potente en el combate y, evidentemente, el título de el maestro de las armas no le viene por nada. Dicho todo esto, yo comentaré como hago las guías. Esta es la parte 1, en la que voy a explicar todo lo que tenéis que saber del campeón pre-game. Es decir, habilidades, runas, objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego en la parte 2, que está el link en la descripción del vídeo, voy a explicar las cosas del campeón in-game. Sus truquitos, habilidades, secretos, estilo de juego, etcétera, 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 etcétera. Bien, dicho todo esto, vamos a comenzar con la guía de Jax. Vamos a ver, sus habilidades. La pasiva es el asalto implacable. A ver, perdonadme que no ponga a poner estos vídeos, pero son de la época de la Zara. Ya me entendéis en ese punto. Vale. Asalto implacable lo que hace es que Jax, cada vez que realiza nuestro ataque, se activa. Y cada vez que realiza el siguiente otro ataque, se sigue activando. ¿Qué le da? Velocidad de ataque. Es decir, cada golpe su decisivo de Jax irá más rápido. Simple y sencillo. Golpe en salto es una habilidad de Jax bastante curiosa. Lo que hace es que salta, directamente. Salta con la farola y a lo que sea le golpea con ella. Puede saltar a wars aliados o minions aliados o campeones aliados para moverse en esa dirección. Lo que también es una excelente habilidad de movilidad. Y ya está. La W es la potenciación. Vale. La potenciación de Jax es una habilidad, cuantos poco, muy curiosa. Porque lo que hace es que Jax, su siguiente ataque básico con la farola, infligirá una buena cantidad de daño mágico. Es una habilidad con una escala de daño ridícula. Terriblemente potente y terriblemente agresiva. Se puede combinar con golpe en salto para que ambas se hagan el daño completo. Es decir, puedes hacer que las dos habilidades den el golpe en una. Contra ataque es quizás la mejor habilidad de Jax en muchos sentidos. Porque es la habilidad defensiva más potente del juego. Lo que hace es que activas la postura defensiva. Este helicóptero que hay aquí. Y durante ese tiempo no te pueden hacer autoataques. Simplemente los esquivarás todos. Y el daño que te hagan de área de efecto se reducirá un 25%. Por ejemplo, el Pilar de Bran. Por poner un ejemplo. Esto le hace un campeón que cuando tenga activada la E se vuelve terriblemente duro de vencer o eliminar. Al acabarlo, Jax girará su remolino una última vez. Stuneará a todos los enemigos y les infligirá daño. Este daño irá aumentado igual al número de autoataques que Jax esquive. Incluidos los de los minions. Puede ser un daño bastante elevado. Y su última T es el poder del maestro. Lo que hace Jax con el poder del maestro es muy curioso. Primero, Jax ganará daño mágico adicional cada tercer autoataque. Es decir, cada tres ataques básicos el tercero infligirá daño mágico adicional. Además, Jax puede activar el poder del maestro para ganar armadura y resistencia mágica. Iguales al daño de ataque o al poder de habilidad que tenga. Iguales un porcentaje. Más concretamente, durante un espacio de tiempo. Esto hace que mientras tengas activado el poder del maestro y contraataque, tengas una capacidad defensiva brutal. Y realmente puedas resistir ataques enemigos como si nada. Le convierte en un super tanque en un momento. Bien, estas serían sus habilidades. ¿Y cómo se suben sus habilidades? Vale. Jax tiene una subida bastante especial. ¿Por qué tiene una subida bastante especial? Porque Jax no prioriza las habilidades. Y esto es muy curioso dentro de un campeón. Pero Jax no las prioriza. La habilidad que te vayas a subir dependerá de los objetos y las runas del adversario. A ver, ¿qué explique esto? Jax es un campeón híbrido. Tiene daño de ataque y tiene poder de habilidad. Inflige daño por los dos caminos del juego. Esto hace que el oponente tenga siempre que elegir un camino con el cual comprarse defensa contra ti. Ya sea la resistencia mágica o la física. En el caso de que el oponente decida comprarse resistencia mágica, priorizaremos golpe en salto. Porque es el daño físico de Jax. En el caso de que el oponente decida priorizarse resistencia a la magia, priorizaremos la potenciación de Jax. Y en el caso de que el oponente intente ir por un camino híbrido, pues simplemente se verá atorado porque nosotros potenciaremos una habilidad, cualquiera de las dos, y le tendremos ventaja en ese aspecto. De ahí que Jax no tenga una priorización de habilidades. Normalmente la gente dice que te subas la W, pero si el oponente coge resistencia mágica hay que subirse la Q. Y si el oponente coge resistencia física hay que subirse la W. Depende del oponente. En referencia a contraataques será siempre la última habilidad que nos subamos. Y la última siempre que está disponible. Y así es como se suben las habilidades en Jax. Todo aquel que te diga priorízate esto, esto, siempre, te miente, te engaña, no sabe lo que está diciendo. Una de las mayores ventajas de Jax es que puede dividir su daño. Puede ser mágico o físico. Es una ventaja estratégica muy fuerte porque garantiza que el oponente no sepa qué defensa, o no pueda comprarse defensa efectiva contra ti. Muy bien. La subida, un momento, la subida inicial también depende de lo mismo. Pero normalmente se prefiere coger darle al principio un punto en la E. Porque Jax es un poco débil al inicio de la partida. Contra casi todos los campeones. Hay casos en los que no. Por lo demás, todo lo que he dicho. Bien. A ver, runas con Jax. Vale, Jax es un campeón con una página de runas bastante sencilla en muchos aspectos. Cierto es que Jax, al ser maestro de las armas, por decirlo de una manera, y hacer honor a su nombre, tiene una aceptación en runas bastante más elevada que la media. Y también tiene una aceptación en objetos bastante más elevada que la media. Por lo que se puede decir que casi cualquier página de runas, o casi cualquier set de objetos que le pongas a Jax, le va a ir bien. Realmente le va a ir bastante bien. El punto es que siempre intentaremos llegar a mejorar lo más posible del campeón, o llegarle a su mejor extremo. Sin que las otras opciones no dejen de ser válidas, pero se considera esta la mejor. Dicho esto, su página de runas sería Quintas de velocidad de ataque, para mejorar esos ataques básicos de Jax y ese daño constante del campeón. Gran marca de daño de ataque. Sellos de armadura y glifos de resistencia mágica. Si nos enfrentamos a un oponente mágico, pues eliminaremos los sellos de armadura y cogeremos vida. Si nos enfrentamos a un oponente físico, eliminaremos los glifos de resistencia mágica y pondremos vida. Y Jax realmente no tiene más opciones dentro de las páginas de runas para maximizar todo o el kit completo del campeón. Habrá gente que te puede llegar a decir Oye, ¿y por qué no te coges, te maximizas lo B doble y haces un Jax de AP? Que es totalmente lógico y viable, con unas maestrías o runas típicas de AP. Pero perdéis muchísimo de lo que puede dar Jax. Simplemente habrá campeones siempre que puedan hacer mejor tu labor que tú yéndolo de AP. Y lo mismo irá en el caso de coger a Jax y decir vamos a hacerlo un asesino de AD, que es otra posibilidad. Pero una vez más habrá mejores asesinos de AD que Jax. Simplemente cada oveja con su pareja y Jax intento siempre mejorar, o yo a mi juicio intento siempre mejorar el conjunto de habilidades del campeón. Y no basarme en una sola, como dice muchísima gente. Y ahí está el punto. Muy bien, referencia a las maestrías. Maestrías con Jax, aquí está. Estas fueron. Ahora, ya está. Muy bien, las maestrías de Jax, vale. Jax también es un campeón que te afecta evidentemente un conjunto de maestrías muy elevado. Yo voy a explicar el que creo que es el mejor core set de maestrías para Jax, vale. Primero, le damos puntos en felicidad y en valor. ¿Por qué no le damos puntos en astucia? Simplemente porque Jax es un campeón de DPS, principalmente, más que de Burst. Y por lo tanto necesitas los puntos en defensa. Y evidentemente luego, si nos pasamos en los puntos iniciales de astucia o velocidad, los de velocidad son mejor para Jax. En tema de valor, cogeremos Indoblegable. Simplemente por la gran combinación que tiene, por las habilidades de Jax. Piel dura, antes que explorador. Cicatrices de veterano, antes que anodura runica porque Jax no se cura o no se ponen escudos de forma automática. Perspicacia, antes que perseverancia, por el mismo tema. No se ponen escudos. Y además, los insistios de invocador en Jax son valiosos. Guardia legendario, que combinará con Indoblegable y por si fuera poco con Tultimate. Lo que te hará un campeón bastante duradero. Y finalmente, Tenaza del Inmortal. Le damos Tenaza del Inmortal porque a Jax no le sirve mucho vínculo de piedra. Tampoco le es muy útil la fuerza de las edades. Y la Tenaza del Inmortal, a ser un campeón melee y de los autoataques, veréis como inflige bastante daño y roba buena cantidad de puntos de vida. En referencia a velocidad, será Furia, Festín, Vampirismo y Caza de Recompensas. Jax no tiene mucho CC, así que el opresor no le vale para nada. Y talento natural, a pesar de que le puede ser útil a Jax en bastantes sentidos, este cara muy enlate y realmente en ese momento de la partida estos puntos no son tan necesarios. Y por lo tanto suele cogerse mejor Vampirismo por el tema del maledicain que tiene Jax. Ahora aquí viene otra cosilla que hay que decir. Es que muchísima gente tiene la costumbre, la mala costumbre, normalmente gente de los bajos, de meter a Jax actualmente en la jungla y hacerlo como si fuera un asesino. Y realmente el Jax jungla asesino es un personaje bastante malo. Y aquí muchos dirán que he dicho una blasfemia, que la guía no tiene ningún tipo de utilidad, colgarán automáticamente el ratón, me pondrán un dislike, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, voy a explicaros un momento el porqué de todo esto. Si coges un Jax asesino tenéis que hacerlo con las maestrías de ferocidad, evidentemente. E incluso a muchos le dais astucias para tener sin piedad. Haciendo esto le giráis a Jax todo el DPS. Luego de eso dependéis, o exclusivamente, de acercaros a un oponente, dar un salto. Fijad lo que estoy diciendo, el salto de la Q, porque no tenéis otra forma de acercaros. Y matarlo, sin contar que el otro puede poner war, sistema de escape, resistencias, etcétera, 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 etcétera. Y vosotros perdéis todo el DPS de Jax. Teniendo todo eso en cuenta y viendo que hay muchos mejores asesinos jungles que pueden hacer mejor el trabajo de Jax, pues realmente no tiene sentido en muchos aspectos. Por eso yo contradigo. Además también las runas hacen que cambiar, pues runas mucho más agresivas y quitando el efecto defensivo. Elimináis totalmente el DPS de Jax, etcétera, etcétera, etcétera. Lo convertís en un Glass Cannon, básicamente. En un cañón de cristal. Y como el nombre bien indica, eres de cristal. Simplemente pueden venir dos, coger, matarte, no perder nada de tiempo. Y luego encima hacerse el Nashor. Porque eres el jungler y no eres Might. Una simple cuestión de hechos. De ahí que aquí hago yo la guía del Jax de verdad. Hechizos. No, lo guardo. Vale, los hechizos de Jax. Jax tiene muy sencillos hechizos. Destello, imprescindible. Flash de Jax, el saltito. Da mucha combinación también con la Q. Que puedes poner una guardia y dar un salto terriblemente elevado. Escaparte, etcétera, etcétera, etcétera. Indiscutiblemente un hechizo indispensable en Jax. Y luego se opta por diferentes opciones. Prender con una línea agresiva en la que tú puedas ganar. Como puede ser el caso de Nasus. Teleportar estaba de moda bastante con Jax. Pero desde el nerfeo al hechizo ya no se lleva. Se puede seguir llevando, evidentemente. Te puede seguir dando banqueos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero teleportar ya no se juega tanto como antes. Y simplemente no está en el punto. En el caso de que el hechizo se pudiera volver a jugar. Pues es una opción. Y extenuación contra líneas que te puedan destrozar al principio de la partida. Y necesitas la extenuación para dar guerra. Como puede ser el caso de Kennen o Riven. Que te pueden hacer bastante daño si no sabes cómo pegarte contra ellos. Otro truquito también que hay con Jax es llevar extenuación y prender. Para solventarle la papeleta del Erli. Para que si un campeón enemigo de Erli que le pueda hacer mucho a Lata. Pues llevar extenuación y prender suele ser bastante útil. En el término de puedo pelear todavía, puedo darte guerra y como te descuides te puedo matar. Así que es una buena combinación de hechizos. Por lo demás, Jax no tiene más opciones. Hechizos posibles. Destello y prender. Destello y teleportar. Destello y extenuación. O prender y extenuación. O sea, las opciones de Jax. Smites y vais al jungle. Aunque yo recomiendo más a Jax en todo. Objetos. Vale, aquí ya empieza mi terrible dilema. Y es el problema de los objetos en Jax. ¿Por qué? Porque si yo tuviera que hablar de los objetos posibles en Jax. Hablaré de todos. Porque Jax los afecta a todos. Ese es el don de ser el maestro de las armas. Todos los objetos de Jax. Todos los objetos del juego. Jax los puedo utilizar. Y te puedo garantizar que en todas las combinaciones posibles que te puedas imaginar. Y siempre intentará sacar al campeón el máximo partido posible. Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tienes todo el arsenal del juego a tus manos. No tienes limitaciones algunas. De hecho todo esto. Siempre se intentará coger en Jax lo que le venga mejor. Y como Jax es preferible que lleve ya al DPS, tanque, el super duelista, implacable. Yo diré los objetos que le vienen bien en ese rol. Por lo demás, todas las opciones son posibles. Y podéis probar lo que queráis. Eso sí. Luego, si no sabéis lo que estáis haciendo, no me echéis la culpa a mí. Costero. Vale, los objetos de daño de Jax principalmente son cuatro. Y a ver que los encuentro. Vale, vale, vale. Bien. La fuerza de la actividad. El punto de la fuerza de la actividad en Jax es que el objeto le da muchísimo juego al campeón. Le da una cantidad de daño mágico y burst muy elevada. Le da esa velocidad de movimiento extra, la reducción de enfriamiento, maná, etcétera, etcétera, etcétera. Suele considerarse su ítem principal de daño y normalmente se lleva. Yo, fuerza de la actividad, recomiendo llevar contra un equipo de campeones frágiles en el cual el boost de la fuerza de la actividad y la propia resistencia que te da te haga aplastar a los oponentes y además que ellos no te puedan hacer daño a ti. Pero es que Jax puede activar muchas veces este ítem y ganar una cantidad de daño abruptísima. Sobre todo por el tema de sus ratios, que son muy elevados. El siguiente objeto de daño de Jax es el sable pistola Ebech, que también lo he visto. Normalmente el sable pistola, si te vas a coger el sable pistola, lo que estás buscando es infligir una gran cantidad de daño en un corto periodo de tiempo. O sea, un boost dama es muy abrupto. Y además combinarlo con su activa. El sable pistola está bastante en desuso. El término es que se prefiere utilizar la fuerza de la actividad antes que el sable pistola. Y realmente si vas a utilizar el sable pistola va a ser de último objeto o por ahí. Y es para aplastar a un enemigo con daño híbrido. Que tienes que utilizar el daño híbrido para aniquilar a un oponente. Simplemente esa es la utilidad del sable. La hoja del río arruinado también es un objeto bastante utilizado en Jax. Y la idea de utilizar la hoja del río arruinado es que Jax pueda hacer daño por porcentajes. Así ningún tanque se lo puede resistir. Por decirlo de una manera, es el ítem mata tanques de Jax. Se puede combinar también con la fuerza de la actividad para convertirlo a Jax en un super carry. Pero no os lo recomiendo. No combinéis fuerza de la actividad con hoja del río arruinado. El motivo es que los ítems son carísimos principalmente. Y sacaréis un Jax bastante frágil. Mucha gente, burro que te burro, fuerza de la actividad, hoja del río arruinado. Y en el momento que hacen esto y no saben a qué se están enfrentando. Sé que son jugadores novatos de Jax. Simplemente no vale la pena hacerlo hasta mucho más adelante en el que tengas uno o dos objetos defensivos y o vayas con bastantes kills. Si no, la combinación va a hacer aguas por todos lados y te van a dar bastante. Además tened en cuenta que el daño es por fuerza bruta, la fuerza de la actividad y por porcentajes en la hoja del río arruinado. Y dependiendo del equipo enemigo no te puede venir bien esta combinación. Simplemente elige uno u otro al empezar la partida dependiendo del oponente al que le estés enfrentando. Y luego el último, el último de los dos, cómpralo muy adelante en la partida como quinto o cuarto objeto. Teniendo uno o dos objetos defensivos antes además de las botas. Así veréis como Jax es un hiper carry, es muy potente y es bastante útil. Y el último es la hoja de furia de Ginsou. ¿Qué ocurre con la Ginsou? Bueno, le da a Jax velocidad de ataque, le da... Si su velocidad de ataque se hagan daño en área, es muy potente. Bueno, da un pulso bastante rápido a Jax y le hace tirar torres muy bien. Este es el objetito que ha hecho que Jax se haga muy popular en la jungla. Y si lo utilizáis, veréis que al final Jax vale, mete bastante, vale, inflige muchísimo daño. Pero eso se basa más que nada en el desconocimiento del equipo enemigo que en el propio Jax realmente. El objeto en sí es muy bueno por el tema de que combina con tu ultimat, te da más resistencias, pero no te da defensa plana. ¿Qué recomiendo yo? Bueno, pues recomiendo comprarte hoja de furia de Ginsou. Realmente, solo si vas muy por delante en combinación de Fuerza de la Trinidad, porque veréis que le da bastante daño a Jax, bruto principalmente. Y que os tiréis sobre campeones bastante más frágiles. Porque a un tanque con esto no lo vais a matar, simplemente no podéis matarlo. Él no es que tampoco normalmente pueda mataros a vosotros, pero por decirlo de una manera os va a resultar bastante problemático. En referencia también a la hoja de furia de Ginsou, tened en cuenta que vais a hacer a Jax bastante frágil dependiente de la ulti. Como los que hacen sin la ulti y solos un par de jugadores decentes, pues os van a coger y os van a hacer a la Kiri. Por otra parte, en Ligas Bajas, donde me recomiendan principalmente esto. El objetito tiene bastante, o la combinación tiene bastante éxito. La gente no sabe cómo comprarse resistencias contra Jax, la gente no sabe cómo parar a Jax. Y por lo tanto, al final Jax se hace la bardea solo. Y de ahí que ahora actualmente se está baneando muchísimo. Actualmente estamos en pretemporada 2015-2016 y vamos, da mucho a la de Jax. Con eso os lo digo todo. Más adelante en el vídeo, si lo veis, esto puede haber pasado. Puede haber llovido mucho, como se dice vulgarmente. Y este es el objetivo que hace que Jax esté de fama como asesino, aunque realmente es bastante fácil de parar. No voy a decir cómo pararlo porque esto es una guía de Jax, no de cómo parar a Jax. Resistencias, que es lo siguiente más importante en el campeón, como de costumbre. Bueno, presa generando ir, contra volantes que ofrecen mucho impacto crítico. Normalmente se coge contra Trenamer, por ejemplo, o contra equiposiciones de osciladores. Por el tema de que no destrocen a Jax. A cuando no le tenga el contraataque activo. La coraza del muerto también se coge muchísimo en Jax. La idea es darle el impulso de velocidad grandecita, de la vida, de la armadura. Le da ese impacto extra que hace que Jax, pues, pese bastante. Además le permite romper torres fácil. El guantaete de hielo... Se ve opacado por la fuerza de la trinidad. Realmente no hace falta a Jax. Es el tema de lo que he dicho antes. Intento decir los objetos que mejor le vengan al campeón. Aunque más chicha le va a andar. Se puede llevar guantaete de hielo, pero no te lo recomiendo. Visto lo que con la fuerza de la trinidad es mejor. Evidentemente. Y poco más. Maya de spinners en algunas ocasiones. En las que el oponente tenga muchísimos ultraataques y de daño físico y haga falta. En referencia a resistencia a la magia. Bueno, pues Jax le he visto llevar a veces citarra mercurial en muy pocas ocasiones. En las que el oponente tenga tanto CC que, bueno... El clean sea necesario. Pero aparte de eso no se la veo nunca. Y si aún así, normalmente va de ultimísimo objeto en el hiperlate y que realmente ni se compra. Ángel de la guarda. Se lo he visto mucho al Jax asesino. Al Jax ese que está muy de moda llevar con el Ángel de la Guarda. Y va de... Después de cogerse la Jomo y la fuerza de la trinidad, pues va un señor Ángel de la Guarda y a limpiar. Vea la muerte. Un objeto muy clásico y bastante bueno en Jax. Por el tema del escudo, la vida, la resistencia. Final del Ingenio no te lo compres en Jax. Puede parecer que lo haga bastante bien. Y de hecho lo haga bastante bien. Pero a no ser que te enfrentes a ponentes con resistencia magica masiva. Galio, concretamente. No te hace ni falta el final del Ingenio. Y el rostro espiritual en el tema de que el campeón, bueno, pues necesita resistencia. Se acuantar más y sobre todo la curación extra que combina con... Con... ¿Cómo se llama? La hoja del rey arruinado. Eso era. Básicamente. Y bueno, también le he visto el Solari en el caso en los que necesites ese escudo Excel. Supongo que no te lo puedas llevar. Referencias a botas. Pues normalmente Jax siempre cogerá Tabby de Ninja o botas de Mercurio. ¿Por qué? Las resistencias que le da y las ventajas que le permiten a su potentísimo DPS. Fin del asunto. Y en referencias a... ¿Dónde está? A los... Elixir. Pues siempre se cogerá el del hierro. Normalmente. Aunque se puede coger los tres. Y dependerá también mucho de las huiles enemigas y de los que les pueda sacar resistencia y demás. Pero Jax normalmente prefiere siempre cogerse el elixir del hierro. También es muy común empezar con Jax con poción de la corrupción actualmente por el tema del sustain en línea. Y esto sería todo por Jax. Yo os digo una cosa antes de acabar. Os digo a muchísimos que habéis la guía de Jax. No vayáis al Jax asesino. No vayáis al Jax de golpe rápido. Porque a pesar de que el campeón se puede jugar. No. Es bastante malo. Y solo le vais a sacar provecho en ligas bajas. Donde la gente no sabe defenderse contra Jax. Simplemente no sabe qué hacer contra él. Cuando empecéis a subir veréis los inmensos problemas que te da el campeón. Y que realmente no vale la pena. De hecho. A medida que subáis en vuestro elo. Veréis que no sois capaces de llegar al Jax asesino. Os hará la vida imposible en la jungla. Os hará la vida imposible en la top lane. Y por si fuera poco. ¿Cómo decirlo para que lo podáis comprender? Por si fuera poco. Seréis un lastre impresionante para el equipo. Si lo lleváis agresivo. Un lastre impresionante. Os sacarán. Os sacarán. Por decirlo. Os aprovechad de vosotros. De forma abruptísima. El Jax es el Jax de CPS. El Jax con las maestrías de tanque. Con las maestrías del valor. El Jax que en duelo le puede a todo el mundo. El Jax del push constante y pesado. Es el Jax que. A medida que avanza la partida. Se convierte en el hiper carry. Que todos queremos. Amamos. Y en un dolor de cabeza impresionante. Bien. Dice todo esto. Muchas gracias por ver el vídeo. Like si te gusta. Y suscríbete para seguir al tanto. De mis vídeos. Mis guías. Mis gameplays. Etcétera. 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 Fraula yo la he hablado. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.